Hola de nuevo a todos soy Kanin Arrazing, bienvenidos a Todo Vapor! Me alegro de veros de nuevo, creo que hacía ya más de una semana que no grababa nada y es que he estado bastante atareado entre el trabajo, también he perdido varios días organizando un poco esta zona que veis aquí he puesto aquí abajo un mueblecito donde tener las cosas todo un poco más organizado todo colocándolo un poco en su sitio y reorganizando un poco las cosas que salían ya por todo sitio también he perdido bastante tiempo haciendo varias mediciones de batería con un vídeo que estoy preparando sobre baterías que creo que va a ser bastante interesante, tengo un montón de modelos de batería y me ha llevado bastante tiempo para hacer algunas mediciones y también que me tira un poquito la bartola estos días de vacaciones de Semana Santa que ahora mismo estoy sin trabajar, así que hoy ya volvemos a la acción y volvemos con una marca que aunque muy conocida nunca habíamos revisado nada en el canal, hablamos de la marca Asmodus y lo que vamos a ver hoy es su último RDA el RDA Asmodus Point Blanc, bueno sobre esta marca tampoco vamos a perder mucho tiempo con presentaciones y cosas de esas Asmodus es una marca muy muy conocida, ha tenido ya grandes éxitos en el mercado, no quiero acordarme de los Mini King y este tipo de cosas así que no vamos a perder mucho más el tiempo por aquí arriba y vamos directamente a verlo en la mesa, os espero bueno, pues esta es la presentación en la que viene este nuevo producto de Asmodus el RDA Point Blanc algunos habréis visto que le llaman sencillamente Blanc, pero es que adelante hay un punto y he hecho una investigación y en la página de Asmodus pone Point Blanc así que no sé por qué directamente no han puesto el nombre completo, se han ahorrado la palabra Point poniendo solo ese puntito un empaquetado que ya hemos visto otras veces en Asmodus, se trata de una especie de lata de plástico y dentro vemos el contenido, para abrirlo, girando por aquí tenemos en la parte inferior un pequeño manual inmediatamente detrás encontramos dos llaves Allen, una un poquito más pequeña para los postres y otra un poquito más grande que será para el pin Button Feeder tenemos también una bolsita con accesorios en la que nos vienen una resistencia y algunas cositas más por supuesto las típicas tóricas estas de Asmodus, que son verdes, que creo que dicen que son hechas de algas o no sé qué historia aquí tenemos unos tornillos de repuesto para los postres y también un polo que no es Button Feeder, el que está instalado es Button Feeder y también nos viene un paquetito con un par de resistencias, estas famosas Hony Coil que siempre vienen con los productos de Asmodus una resistencia que yo no había probado antes y que las he probado y la verdad en cuanto a resistencias hay artesanales que son bastante mejores no son de mala calidad del todo pero he tenido mejor rendimiento con artesanales y ya sacando esta parte de aquí arriba nos encontramos el atomizador que vamos a pasar a ver parte por parte bueno pues vamos ya a pasar a ver el atomizador, como veis un atomizador de aspecto bastante clásico en principio lo que más destaca es toda esta parte de arriba que como veis viene lleno de entradas de aire atomizador de 24 milímetros en este caso en estos colores gasolina o arcoiris que por supuesto podéis elegir en otros colores vamos a empezar a verlo parte por parte, por la parte de arriba encontramos el drip que es un 810 pero de los que llevan tórica en la parte del drip no en la parte de la campana, así que la mayoría de drips que no llevan una tórica aquí no servirán un drip que no es demasiado ancho tampoco demasiado estrecho no tenemos tampoco otra opción en el empaquetado pero no me ha degustado mucho seguimos viendo por la parte de arriba nada destacable aquí viene como una especie de marquitas como bien de fresado que son simplemente estéticos bueno y vamos a retirar ya la cap para ver el resto de detalles como veis por la parte exterior nada muy destacable como hemos dicho estos grabados de un modus que vienen dos por duplicado uno por cada lado y vamos a pasar a ver la parte interior parte interior que encontramos la parte interesante de este atomizador como veis tiene aquí arriba una especie de pieza que es un material plástico que cubre toda la parte superior del atomizador aquí vemos que lleva como unos pequeños agujeros que vienen por duplicado ahora veremos que eso tiene su correspondencia en el deck y también viene con esa ranura y esa otra ranura el aire entrará desde la parte de arriba a una cámara que hay en la zona aquí interior y por ahí bajará por estas dos partes bajará hacia la zona de los postes que ahora veremos eso una vez que está colocado en el atomizador es regulable por lo tanto esa pieza tiene giro para poder permitir abrir todas estas entradas de aire superior ahora mismo como veis se encuentran cerradas se encuentra ese material marrón bloqueando las entradas de aire ahora lo veremos cuando esté instalado bueno y vamos a ver ya lo que es la zona de la base vamos a empezar por la parte inferior como vemos pone al modus point blank los marcajes habituales un tornillo que coge el polo negativo y el polo en este caso botón fidel también hemos visto que viene incluido el que no es botón fidel si lo que queréis utilizarlo como hato de dripeo viene con una muesquecita aquí y en el otro lado que son para los topes de giro de la campana para que no nos dé la vuelta la campana en caso de que se nos quede muy apretado y lo podamos quitar doble torica en la parte inferior y luego viéndolo así a bote pronto parece que es una configuración de postes que ya hayamos visto mil veces un bloque positivo un bloque negativo y unas entradas de aire que entran por aquí y por aquí hacia la resistencia pero como ya me estáis viendo aquí arriba además hay unas entradas de aire que son un poco extrañas y que son las que coinciden con esa parte superior que hemos visto como veis tiene aquí como una especie de resalte en esta parte de aquí del poste y en el otro también que se corresponderán con esos agujeritos que hemos visto ahí y luego esas ranuras de bajada de aire se corresponderán con esta ranura de aquí de manera que el aire vendrá desde la parte exterior a través de esa pieza de plástica bajará por aquí y saldrá hacia la resistencia directamente la cogida de la resistencia en la instalación de la resistencia será mediante dos tornillos no tenemos cuatro por lo tanto tenemos que liar la resistencia de determinada manera para que nos quede bien y como veis aquí lleva una ranura que viene con una especie de resalte en el final para que no escupa el hilo tornillos allen que tienen muy buen agarre y otra aquí en el otro lado así que una configuración single coil y nada más que sea demasiado destacable la piscina como vemos no es muy muy profunda ahí veis como viene el polo bottom feeder que dejará cierto nivel de líquido aquí en la zona de la piscina no demasiado recogerá el líquido hasta que quede más o menos un nivel de unos dos milímetros o por ahí pero un atomizador que como entenderéis es bastante difícil que llegue a mear por lo tanto podemos echar líquido ahí a mansalva de manera que tendrá que subir el líquido prácticamente a través de estos postes subir de esta altura y llegar a pasar esa altura de ahí para que fugue un atomizador que en principio tiene una configuración que parece que puede ser muy muy limpio vamos a proceder a montar la resistencia en este tipo de atomizadores nos podemos encontrar con que la resistencia a veces nos vienen con las dos patas liadas para el mismo lado como ésta por ejemplo de mister coil que son las que vamos a utilizar hoy para instalar en ese caso sólo tendréis que quitar o dar una vuelta en este caso por el tamaño que tienen la distancia entre los postes yo lo que voy a hacer es añadir esa media vuelta para que se me quede una pata para cada lado y Gracias por ver el video. Bueno, pues así es como hemos dejado este setup. Como veis la colocación de la resistencia centrada y la parte de arriba un poco más arriba de lo que son las salidas de aire desde los postes hacia la resistencia. Así que ya solo nos queda colocar la cap. Tenéis que tener en cuenta que esos pinchitos que hemos visto que lleva la parte de plástico se tienen que meter dentro de la parte de los postes, así que hay que ir girando hasta que entren y ya como veis podemos hacer uso de lo que es la regulación de aire. Como veis ya podemos abrir o cerrar a nuestro gusto. Así que solo nos queda poner el drip, que no sé dónde lo tengo, aquí. Y ya lo tenemos aquí montado y listo para probar. Así que vamos arriba y lo probamos y hablamos un poquito más de esto. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba que os ha parecido de cerca este RDA, este Point Blank de Asmodus. Como veis un atomizador que exteriormente no parece tener nada muy especial, pero con un bastante innovador sistema de entrada de aire superior que ya lo veremos ahora en los puntos positivos, pero ya daréis por sentado que es bastante limpio. Vamos a pasar a ver unos puntos positivos y negativos sobre este atomizador. Como siempre, empezamos con los negativos. Bueno, vamos con los puntos negativos y vamos a empezar por arriba, por la parte del drip. El drip que trae no me parece incómodo, es un drip que se sitúa en un punto intermedio en cuanto a diámetro y como os digo, a mí no me parece mal. Pero no nos incluye ninguna otra opción para quien le gusten los drips un poco más ancho o un poco más fino y además nos viene con esa tolica incorporada en el propio drip y no en la campana que es lo más habitual. Y si lo hubiera traído de esa manera, lo criticaría menos porque podremos poner uno de nuestra elección. Pero con drip de estos que llevan la torica en el propio drip, tenemos menos alternativas en el mercado o en menos atomizadores que disponen de esa configuración. Así que casi que nos tenemos que apañar con el que nos viene. El segundo punto negativo que quiero destacar es que quizás se pueden haber buscado la manera de que además de poder amarrar la resistencia solo de una postura, incluso aunque tenga esos dos tetoncitos que salen hacia la parte de arriba en el lado contrario del tornillo, también podrían haber hecho ahí un mecanizado y poner un segundo tornillo para que pudiéramos meter la resistencia de un lado o del otro. Para que fuera más fácil el posicionamiento. No es mayor problema ya que la resistencia se coloca de esa postura y luego si no se nos queda muy baja o muy alta, podemos jugar con ella con la altura y no complica demasiado el setup. Pero facilita bastante el hecho de tener tornillos en los dos lados para que se nos quede la resistencia orientada hacia arriba o hacia abajo, conforme a como la tengamos liada y a la altura que le queramos dar. Así que esos son los dos puntos que yo creo que se podrían haber mejorado en este atomizador. Vamos a pasar a los puntos positivos. En cuanto a los puntos positivos siempre hablo de lo que es la calidad de fabricación, del mecanizado y demás. Y en este atomizador está todo bastante bien, no está nada mal. Todos los acabados del metal son muy buenos, los tornillos van bien, ninguna pega en ese aspecto. Sobre todo destacar como principal punto positivo de este atomizador, como ya imaginaréis, su limpieza, ya que es un atomizador que no mancha nada, nada, nada en absoluto por la parte exterior. Nada de condensación, nada de nada. Incluso en Button Feeder podemos darle ahí a líquido para arriba a muerte, como si no hubiera mañana, y no sacaremos líquido por la parte de arriba a no ser que lo inundemos hasta casi el drip. Por lo tanto un atomizador muy muy limpio para su uso en Button Feeder. Destacar que además esa entrada de aire superior se ha diseñado de esa manera que hemos visto, que el aire entra por esas seis entradas superiores, entra a una especie de cámara que está dentro de esa zona de plástico que hemos visto de color marrón, y ya de ahí baja a través de los propios postes hacia la resistencia, lo cual hace que el aire vaya totalmente canalizado desde la parte de arriba y a través de los postes nos dé en la parte inferior a la resistencia. Un sistema bastante ingenioso que quizás haya visto algo similar anteriormente, pero ahora mismo no lo pongo en pie en que atomizador, quizás no sean los primeros en que lo hacen, pero la verdad es que está muy bien aplicado en este atomizador. Además totalmente regulable y que nos permite con esa regulación una gran cantidad de abanicos de entrada de aire, desde muy muy abierto hasta una calada ya digamos bastante restringida. No obstante es un atomizador que no es un atomizador MTL ni muchísimo menos, aunque sea single coil, es un atomizador que os recomiendo utilizarlo en potencia desde unos 40 vatios en adelante y hacia arriba también podemos utilizarlo hasta potencias bastante altas. Por lo tanto es un atomizador muy polivalente entre media y alta potencia. Tiene muchísima entrada de aire en caso de que lo abramos del todo. Cuando lo tenemos totalmente abierto, la entrada de aire es muy muy abierta para ser un single coil. Yo como os digo lo utilizo un poquito más cerrado de la mitad, o sea paso de la mitad y dejo solo un tercio más o menos abierto de cada una de las seis entradas de aire. Vamos a pasar a probarlo ya que por aquí vamos a dejar también los puntos positivos y vamos a probarlo, como os digo tengo puesto 65 vatios, single coil como hemos visto, la resistencia ha quedado de 0.19, vamos a dar un par de caladas. Como veis la evaporada es bastante importante, bastante importante con este atomizador. Vamos a subir un poco la potencia, ahí a 80 vatios y las entradas de aire totalmente abiertas. Vamos a ver así. La producción de vapor brutal en este atomizador. Como habéis visto la entrada no es muy silenciosa, no es turbulenta, es una entrada que se nota suave pero no es silenciosa con ninguna de las aberturas, incluso tenéndolo un poco más cerrado que yo tenía al principio es un poco sonora, no es de las más suaves o de las más silenciosas que he oído nunca. Visto esto del tema del vapor y demás, vamos a pasar a hablar un poco del sabor y demás que creo que quizás sea lo que más os importe. Perdonad que estoy colocando otra vez esto, aunque bueno, sí, me voy a dar otra calada. La producción de vapor, como veis, es muy buena en este atomizador pero el sabor, que es lo que quizás más os importe, el sabor es bastante bueno. No tiene un sabor nada, nada malo. Quizás no sea el mejor que he podido utilizar o probar en un atomizador single coil pero es un sabor muy, muy bueno. Un vapor, como veis, densote, muy buen rendimiento. El de este atomizador, como veis, buena producción de vapor, bastante, muy, muy abundante y muy buen sabor también para la producción de vapor que tiene. Por lo tanto, un ato bastante equilibrado y tirando hacia la escalada más bien potente. Como os digo, 40-45 vatios en adelante y hasta 80 o 90 vatios. Podréis vapear con este atomizador sin ningún tipo de problema. Así que vamos a sacar unas conclusiones sobre él. Así que en definitiva y a modo de resumen, un atomizador que exteriormente no tiene nada que se salga mucho de lo normal pero interiormente implementa esa entrada de aire que hemos visto que le aporta sobre todo limpieza. Un atomizador muy, muy limpio para su uso, sobre todo en Bottom Feeder que es lo que yo más recomiendo para este atomizador. También lo podéis utilizar, por supuesto, en dripeo. Tiene una buena capacidad si echáis líquido por arriba y también será muy resistente a meadas. Por lo tanto, también vale para ese tipo de uso. Pero un atomizador que creo que está muy pensado para el Bottom Feeder. Exteriormente no tiene nada muy destacable. Hemos visto que tiene esa peguita quizá del dripe que tendremos que quizá quedarnos con el que trae aunque ya os digo, no me disgusta demasiado. Pero un atomizador que además a modo no suele tener precios demasiado elevados y en relación calidad-precio creo que es un atomizador que está muy, muy bien. Buen rendimiento, como hemos visto, muy buena evaporada y un sabor bastante aceptable. Así que si os ha gustado este atomizador, si buscáis algo sobre todo que sea muy resistente a meadas, muy limpio, aquí tenéis una opción. Single coil en 24 milímetros. Nada más por el día de hoy. Deciros que me lo ha enviado Elfis Logística para revisión en el canal así que darle las gracias a Elfis Logística por enviarlo y podré compartir con todos vosotros. Y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. La fuerza es general en mi familia. Llamar a tus redes sociales. Un saludo y nos vemos lại. ¡Suscríbete!